El Día del Padre Un afectuoso saludo de quienes hoy día son sus pastores En primer lugar, les va a saludar nuestra pastora Elizabeth Bissama Y que Dios a ella le revista de muchas gracias Amén Un cariñoso saludo para toda la familia de la Iglesia Catedral Evangélica JBH40 Deseo que este día que estamos celebrando el Día del Padre Sea un hermoso día para cada familia Que haya paz, que haya armonía Sé que muchos hijitos no pueden estar con su papá por el asunto del COVID Estamos todos en cuarentena Pero un saludo, un cariño de parte de los hijos para los padres Agradecerles todo el sacrificio que ellos hicieron en criarles Los papás siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos Así como lo hace nuestro Padre Celestial Quisiera compartir con ustedes el Salmo 128 Que se trata de la familia Y dice así este hermoso Salmo Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Cuando comieras el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa He aquí He aquí Que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Que el Señor les guarde, les bendiga Y que este día sea muy hermoso para todas las familias de la Catedral Evangélica Que el Señor les bendiga Amén También quiero expresar mis saludos a quienes hoy día Dios le ha dado esta hermosa bendición De ser Padre Agradecemos al Señor por el Padre que Él nos dio A lo mejor muchos Su Padre ya no está con nosotros Pero guardamos el recuerdo Guardamos su enseñanza Y vemos en cada uno de ellos Que han reflejado muy bien lo que dice la palabra del Señor En el libro de los Proverbios En el capítulo 22, versículo 6 En donde dice que Intruye al niño en su camino Y cuando éste aún fuese viejo Nunca se apartará de él Gracias por lo que usted nos entregó Gracias por los padres que aún pueden compartir con sus hijos Que sea para ustedes un hermoso día En familia A lo mejor Diferente Por lo que hoy día estamos viviendo Pero queremos que también A través de las redes sociales Un llamado telefónico Saludar a quien hoy día es tu Padre Que Dios les guarde Que Dios les bendiga También quisiera compartir con ustedes Un versículo de la palabra del Señor Y ésta se encuentra en el libro de los Salmos En el capítulo 103 103, versículo 13 Dice Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Amén Que el Señor también bendiga esta porción bíblica En el corazón de cada uno de ustedes Amén Y una vez más manifestamos nuestro deseo Que el Señor les bendiga Amén Y de parte de sus pastores Con mucho cariño Que sea un hermoso día Bendecido junto a toda su familia Amén Que Dios de paz les guarde Y el Señor les bendiga Amén 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 Amén